Y si usted tiene planes fuera de la ciudad para este fin de semana, Mario Zelaya nos presenta las condiciones climáticas para las próximas horas. De momento, las lluvias continuarán restringidas y con poca probabilidad de refrescar el ambiente de la zona oriental durante el fin de semana. Lluvias para este día solo hay probabilidad de forma muy aislada en la franja norte y al occidente del territorio nacional. No tenemos nada importante en el área, lo que sí continúa es el chorro de bajo nivel, ese que nos ha mantenido bastante seco durante todo este periodo, va a continuar sobre la región y muy probable hasta el próximo domingo que tenemos una perturbación, una pequeña vaguada sobre la región nuestra, podría provocar un poquito de lluvias más organizadas justamente en horas de la noche del día domingo. El panorama no es nada alentador para la zona oriental, que con cada día la humedad en el suelo disminuye. Y no solo eso es lo preocupante, sino que también los niveles de humedad podrían descender hasta los 19, 20, precisamente de humedad relativa, estar en un 20% como mínimo, eso es bastante preocupante ya que tenemos una condición bastante seca en esa región. Centro y occidente está por valores máximos que arronan los 34, 35 grados la temperatura máxima y los valores de humedad se andan por un 40%, un poquito más de humedad sobre la región. Incluso el mercurio podría mantenerse por encima de los 40 grados durante los próximos días. Vamos a continuar justamente con esta condición, esa condición del chorro de bajo nivel sobre la región centroamericana va a continuar sobre la región y solo hay pequeños periodos en los cuales este se debilita y da origen a que tengamos un poco de lluvias. Esa condición se ve que va a continuar así por lo menos para la próxima semana. ¿Temperaturas máximas para el oriente y para el occidente y el centro? En el oriente del país máximas de hasta 42 grados, zona centro-occidente anda por los 35 grados. El periodo seco o canicular podría comenzar a disminuir su efecto después del 10 o 12 de agosto, sin que eso represente una alta generación de lluvia en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!